Buenos días, damas y caballeros. Me llamo Arizón y estoy aquí para presentarles el problema más grande del uso de la tecnología, las causas de este problema y cómo podemos solucionarlo. El uso de la tecnología tiene un impacto enorme en la actualidad, y este impacto ha estado creciendo por mucho tiempo. Mientras la tecnología se mejora, nuestras vidas se hacen más fáciles. Es verdad que la tecnología ha resolvido tantos asuntos, sin embargo ha empeorado varias cosas a la vez. Como punto de partida, hay muchos asuntos relacionados con el uso de la tecnología que incluyen peores relaciones con otros, dificultades con dormir, dificultades con concentración, una autoestima peor y la depresión. Todos de estos problemas son síntomas de la adicción a la tecnología, el problema más grande. La adicción es algo muy común mundialmente, y la mayoría de personas son víctimas a extensiones diferentes. Una empresa ubicada en España se llama La Información, la llama la ciberadicción. En su artículo que describe este asunto, ellos afirman que entre un 5 y un 10% de usadores de internet son adictos, y que este porcentaje crece cada día. Ellos creen que la adicción peor ocurre con las redes sociales, y que las víctimas más comunes son personas menores que 10 y 8. 18. Ellos definen la enfermedad como algo que ha cesado a ser normal y ha cambiado a una necesidad patológica. La adicción interrumpe la vida y nos causa abandonar nuestras tareas y deberes, y en casos extremos causa una irritabilidad cuando no podemos usar la tecnología. El artículo nos da un ejemplo de un estudio por la Universidad de Chicago que prueba que las redes sociales causan más adicción que el alcohol y el tobaco. Lo que es más espeluznante es que, de 200 personas, la tentación de usar las redes sociales era más grande y incontrolable que la tentación de dormir. ¿Pero por qué es esa tentación tan grande? ¿Por qué es más fácil satisfacer el deseo de usar las redes que el deseo de dormir? La disponibilidad de usar la tecnología es una de las causas más grandes de la adicción. En vez de salir de la casa para divertirnos o de tratar de dormirnos, preferimos usar nuestros móviles. Porque podemos usarlos inmediatamente y a cualquier hora. La mayoría de cosas disponibles en un aparato como un móvil dan recompensas al usuario muy rápidamente. Actualmente los juegos disponibles son gratis y fáciles para que personas puedan lograr algo rápidamente. Y notificaciones permiten que podemos saber si una persona quiere hablar, le gusta nuestro mensaje o aún nos manda una foto de su propia cara por Snapchat. Yo pienso en esto como un arranque de la dopamina, que es uno de los químicos en nuestros cerebros que crea una sensación buena y temporaria que nos motiva y ayuda a sentirnos mejor. Según un video por The Infographics Show, esto es la verdad. El narrador declara que cada vez que recibimos un like o algo similar sentimos un golpe de dopamina, y este golpe nos hace querer más. Y en cuanto las neuronas de dopamina son muy estimuladas, ellas mueren. Luego, la muerte de esas neuronas lleva deseos suicidas. Una otra causa de la adicción es la envidia. En las redes sociales vemos lo que no tenemos diariamente, y este proceso crece a ser un hábito perjudicial. Nos encontramos adictos a ver muchas fotos de vidas diferentes que parecen perfectas, y esto nos llena con la envidia y también la depresión. Y la parte peor es que si estamos adictos a nuestros móviles, es difícil no ser adicto. Cuando tratamos de acabar nuestro uso y tomar un descanso, experimentamos asistencia, como la irritabilidad y la inquietud. Debido a que la adicción tiene un impacto tan negativo, es necesario que encontremos una solución. En un video por el canal de YouTube Badabun, ubicado en México, el narrador presenta algunas maneras de limitar el uso para los niños. Más que nada, él recomienda que les mantengamos ocupados, para que no haya tiempo para dedicar al uso, por motivarlos a leer, por diseñar tiempo para pasar en familia, o por dar un buen ejemplo. De la misma manera, un artículo por Caroline Knorr de Common Sense Media comenta que personas son dominadas por algo que debe ser resolvido por autocontrol. Ella ofrece métodos fáciles que reduzcan el uso, como apagar autoplay en los servicios de streaming, apagar las notificaciones, o poner un temporizador para indicar el mejor tiempo de chequear el móvil. También yo contacté a Dr. Mike Brooks, un psicólogo de Austin. Yo le pregunté para unas maneras de combatir la adicción y él me respondió con una recomendación de visitar su página de web con otros artículos. Encontré un otro artículo por él que hace una lista de maneras de resolver la adicción. Esas maneras son muy similares a las anteriores, y algunas son tan simples como empujar un botón. Para eliminar notificaciones, podemos apagar el Do Not Disturb. Para monitorizar nuestro uso, podemos chequear la sección de Screen Time. Y, algo que yo hago cuando quiero enfocar en mi tarea, podemos poner el móvil fuera de vista para que sea más difícil usarlo. En suma, la adicción a la tecnología es un monstruo que solo crecerá mundialmente en el futuro. A la vez, hay tanto que hacer para combatirlo. Y si todos tratan de limitar su uso, los efectos terribles de la adicción que empeoran las vidas de mucha gente empezaron a desaparecer. Muchas gracias por escucharme.